¡Yo! ¿Qué pasa, salió de equipos? Aquí está bien con los Digos, jugando aquí en este mapa de Soren y con la Reaper. Ya sabéis que salió en el primer DLC. Y pues nada, es una Game Strike, una racha de 41 bajas, solo con el arma, obviamente, porque Drop Zone o Trap Zone, pues no te deja coger ninguna racha de ningún tipo. Y pues es una Game Strike un tanto rarilla o peculiar. Y es, simplemente como veis, pues es... Cada vez que mato a uno, pues cambio el modo de disparo. Que ya sabéis que la Reaper, pues tiene dos modos de disparo. Uno de fusil de asalto y otro de subfusil. Y para cambiar el modo, pues simplemente dais al botón de apuñalar cada vez que amultáis y ya se cambia. Entonces, pues eso es lo que tenéis de fondo. Una Game Strike cambiando la Reaper en cada baja. Y nada, os venía a decir... Seguramente algunos no veréis y os diréis... ¿Qué hace el canal, tío? No subí un vídeo, tío. Se me ha dejado, tío. Me suscribo, tío. Dislike, tío, por no subir vídeos. Pues nada, no pasa nada. Simplemente subí un vídeo diciendo que estaría un poco ausente, porque estaba trabajando en varios montajes. De los cinco montajes... Bueno, cuatro exactamente. Ya he hecho dos, aún solo me quedan dos. Así que estoy un poquito más... Pues libre de trabajo, libre de carga. Pero vamos, igualmente voy a estar un poquito ausente. Estoy trabajando en los montajes. Aunque el tercero ya lo tengo medio listo también. Tan solo me quedaría uno. Pero vamos, también utilizo este gameplay. O aprovecho la oportunidad de este gameplay para deciros que el lunes subiré el montaje de la meta de Destiny. Que también lo he hecho así rápidamente. Y la verdad es que me ha quedado muy chulo. Espero que lo veáis y lo apoyéis. Y nada, aunque lo he hecho rápido, tiene mucho efecto. Uno de los montajes más completos que yo he hecho hasta el momento, yo creo. Y nada, he tenido oportunidad también de subir algún que otro vídeo estos días. Pero yo soy muy profesionista o muy estricto conmigo mismo. Y no sé si a lo mejor otros youtubers lo harán. Pero yo creo que soy de los muy pocos youtubers que lo hacen. Y es que una vez que hago el vídeo en el Sony Vegas o en el After Effects. Lo veo entero por si está bien y si tengo que corregir algo. Y después de renderizarlo lo vuelvo a ver para ver si está bien o tengo que tocar algo. Y después de subirlo a YouTube, cuando ya está procesado por YouTube y está en HD, lo vuelvo a ver en oculto. Para ver si me convence para publicarlo o si tengo que cambiar algo igualmente. Aunque ya lo haya visto tres veces anteriormente. Pero vamos, me gusta ver si está todo correcto, si se ve bien, si lo escucha bien, si todo perfecto. Yo creo que soy uno de los pocos que lo hacen. Muy pocos hacen eso. Y he tenido la oportunidad de subir varios vídeos estos días atrás y estas semanas. Pero como he dicho, como veo los vídeos no me terminaban de convencer. Entonces para subir mierda, ¿no? Porque para subir mierda, pues mejor dije no publico y subo otra cosa. O me espero un par de días y cuando vea que el producto que doy para mí está bien, está óptimo. Esta es la calidad que yo suelo dar, pues entonces lo publico o yo qué sé. Pero vamos, he borrado muchos vídeos a lo largo de este año y medio que llevo en YouTube. Muchos vídeos que no habéis visto. Que he hecho con gente. Y es por eso. Simplemente quiero subir lo primero que haga, vamos. Pero vamos, yo quiero hacer esa diferencia. Que la gente vea mi canal y diga, pues este chaval, vale que a lo mejor se tire un mes sin subir nada. Pero cuando trae el vídeo, pues es calidad y da gusto verlo, da gusto oírlo. Aunque mi voz no sea para dar para dar gusto de verlo. Pero bueno. Pero vamos, eso es todo. Espero que me entendáis y espero que estéis ahí todavía. No os haya ido, así que nada. Espero que hayáis disfrutado y muchas gracias. No, no toою a dijeron de una cierta fuga. Le golpe. Yo, veanla. Friendly Air Superiority Sword embarrassed. видим duro rumor. Hi employés. ¡Gracias! ¡Gracias!